Las acabo de conocer y quiero que queden bien Ahora si bravo, chupera esta Porque Dios me castigó con un hombre como tú No pones de tu parte para que la relación salga adelante Cuando se va el dinero, el amor sale por la puerta Creo que ahí llegué Y ya no estaba El mil por ciento guapo shoker Ha sido desconocido del campeonato semi-completo histórico de la NWA Muy bien No puedo hacer nada Pues vamos a ir compadrito con un paso base de los strippers Qué boleta, Iguerr No quiere decir que como tú hayas conducido tu vida Es como él se tenga que llevar a cabo la suya, ¿no? Mi máximo sueño es la lucha libre, pero pues también quiero algo así Vengo contento, pero no satisfecho Música Ya le he marcado Que también ha estado intentando Marcarle y que nada ¿Qué te dijo su hermano? ¿No lo has localizado tampoco? ¡Yahir! ¡Yahir! Yo soy su amigo en verdad Y me preocupa Para que lo apoye Ábrenos, Yahir Ya está, ya está ¡Choker! ¡Yahir! Fili estuvo, pues, él fue a verme en estos días Y se dio cuenta de que Sí, ya estaba bebiendo un poquito de más Un poquito la depre, pero ya Pues hasta dónde quieres llegar, cabrón No te canses de andar lloriqueando Todo el pinche Tú eres un ejemplo, este, Choker Para mucha gente, güey Para muchos chavos Tienes un negocio Eres de los luchadores más importantes de México, cabrón Porque finalmente tenemos roto algo, ¿no? Algo nos rompió En tu caso la pierna, también tu chava Somos luchadores, cabrón Y no, no somos luchadores, este, físicamente Luchadores por la vida, güey No llegamos a nada A nada estando encerrados y chupando A decir, puta, ese eres Choker ¿Quieres eso? No, pero nada Al contrario Pues es momento de sacar el carácter, brother De querer hacer algo De regresar a lo que eres Es cortarlo de tajo, ¿sabes? Que no vuelvo a tomar, cabrón Porque eso te lleva a una depresión Y si estás depresivo como estás ahorita Pues te va a llevar peor, carnal Y la neta es que no quiero ni salir a la calle Ya lloraste lo que tenías que llorar Vamos para adelante, cabrón Vamos a demostrar qué somos Y de qué estamos hechos, ¿no? A veces lo que queremos no es lo que necesitamos Choque, luego se nos van las personas Para que vengan cosas mejores Cierto Se nos van para darnos cuenta que estamos mal, cabrón Me hizo abrir un poquito más los ojos Y darme cuenta de que, pues, si quiero regresar A lo que más amo, que es la lucha Pues tengo que echarle ganas, ¿no? Necesitas salir, cabrón Es lo que necesitas, orearte Consciente Con amor, cabrón Con trabajo, güey Órale, cabrón Vaya, güey, vaya, cabrón Hace cuánto no te regías Vale, chinga, vete por ti Quiera o no, yo amo a la lucha Y lo que me estaba doliendo Era estar alejado de la lucha Es un espectáculo que estamos haciendo Pero es referente a la lucha Pero pues también estamos haciendo algo Para que se diviertan las chicas Estoy un poco nervioso Pero más que nervioso Estoy ansioso por conocer ese concepto ya Muchos de nosotros no sabemos ni bailar Algo sexy, algo que le agrade a las mujeres Pues está bastante bien El estelar, pues prácticamente es el de nosotros, ¿no? Que es el de los luchadores Para ese momento ya las chicas, pues ya están súper jarra Ya están bien en ambiente Entonces es el con el que rematamos Y más te aprendes a escuchar los gritos, ¿no? De las mujeres, o sea, imagínate Sientes la piel chinita, chinita Y más te aprendes a escuchar los gritos, ¿no? Pues prácticamente fue un éxito O sea, sí, sí estuvo bastante bien El concepto, el baile de los luchadores para las chicas Eso fue un éxito Hola, mi vida Cuando me enteré de que estaba para disputar El campeonato mundial de peso semicompleto histórico Estaba bastante emocionado Ya, ya te vas a la escuela Y quería compartirlo, ¿no? En este caso con mi familia ¿Cómo estás? Deja de estarme chingando ¿Estás enojada? Sí Vete a arreglar tus pinches problemitas que traes Y cuando ya quieras hablar Y arreglar las cosas Me buscas, sale Mientras no me estés jodiendo Sabes muy bien lo que hiciste Pero del baile Es un trabajo Es un negocio No, no es tu trabajo ¿Qué eres? ¿Eres luchador o eres stripper? O sea, defínete, ¿sí? Y define entre tu estripper Cuando sientes cabeza y maduras Búscame, ¿de acuerdo? Oye, pero yo estoy emocionado Lo que necesitaba ahora es apoyo No que me dieran la espalda Ya venga, venga ¿Vas a ir a la escuela, mamá? No Voy a luchar en una lucha importante Entonces necesito que me apoyes Eso me puede afectar mucho Y pues prácticamente O sea, puedo perder Dile que cuando deje de andarse encuerando Te busque Dame, mamá ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien Ven, ven, ven Espérate, ¿dónde vas? Oye, quiero hablar seriamente contigo, mira Me regañaron por tu culpa Ahora sí me gané Un regaño que no tenía por qué haber sido Todo viene sobre Desde la vez que fuimos al Incube No sé si te recuerdas Ya había sido parte de un castigo Por parte del hombre negro Iván me dice lo mismo Que tengo un llamado de atención Por parte del consejo Pues a mí me llama la atención Porque mi labor era Llevarte, hablar contigo Para que a su vez Tú le dijeras a los chavos Que le echaran ganas Y terminas revolcándote con un muchacho ahí Pero te están provocando ¿Qué quieres que haga? Aquí en la arena estás expuesto Que todo el mundo te ande provocando Y mentando a la madre Y diciendo groserías Y retándote a los golpes Como es sangre nueva Se podría decir Como que están a prueba Tiene que madurar Pero así Ya tú por fuera Eres un muchacho normal Pero aquí Cuando tú estás enmascarado Eres un luchador Eres parte del consejo Y eso Pues yo creo Que tanto regaño Ya de lo mismo Ya mucho aburrimiento Ahora ¿Cómo te fuiste con el Dragon Lee también? ¿A echar cotorreo? No Con unas viejas Yo no me fui ¿Te llevaron? Bueno Sinceramente Te voy a decir El Dragon Lee Se aferró Y pues tú sabes Que es mi amigo Y mi mejor compañero Y no lo podía dejar solo No hicimos nada malo Estás representando Un ejemplo para la gente Para los niños Entonces no puedes Andarte alocando así Vete en un futuro ¿Y qué quieres? Que la gente te vea en la calle Y diga Ah ese güey es bien pinche desmadroso O sea no No, no, no O sea tú como personaje Tienes que ser estable Serio Como es la empresa ¿No? Iván es una persona Que es muy importante Dentro del consejo Pero ya se lo dije No me importa Por ti No me vuelven a regañar No, aunque te rías No, de verdad Te lo estoy haciendo Como compañero de trabajo De verdad Pues aquí ¿Qué puede llegar a suceder? Que desaparezca Magnus Pero pon atención Por favor a las cosas Te vuelvo a ver en otro lado La próxima vez Va a ser enojar Y hasta él le va a venir Tocando una buena cachetada Por meterse en cosas Que no le importan Lo hablé por las buenas Por favor Magnus En buena onda Sabes que si yo te llamo después Permíteme tantito Ok Estamos en contacto Ey, ey, ey Felinoski ¿Cómo estás? Hola Tony ¿Te acuerdas el diálogo Que tuvieron con nosotros? El hombre de Negro y tú Después de que tuvimos el diálogo Llegamos a la conclusión De que podíamos tener En mente Hacer una función De lucha libre En beneficio De los cachorros De Fray Tormenta Bueno Fray Tormenta es un sacerdote Que hace cerca de 37, 38 años Se cubrió el rostro Para que lo que ganara yo En las luchas Serviría para sacar adelante A los de la casa hogar Y en lo personal Lo que yo estoy tratando De llevar a cabo Es dialogar Precisamente Estuve con Sandra Granados Y le pedí el apoyo Tanto de televisión De revistas Periódicos De lo que fuera Para que todo esto Sea un éxito Tony ¿Qué piensas de ello? ¿Está bueno? Bueno y eso ¿Va a estar presente ahí En la función? Bueno pues La verdad Mira como yo sé Que a ti te gusta Meter tu cuchara En todos lados Como sé que tú Tienes un carro De sonido Donde vas Perifoneando Todo ello Creo que así se le llama Ellos piensan Que es de más Llegar y grabar un disco Y decir A ver vamos a grabarlo Y que quede Y esto La publicidad Es muy importante En la lucha libre Como en cualquier otra cosa Y pues bueno ¿Qué más puedo decirte? ¿Tú me podrías asesorar en ello? Lo que pasa Es que hacerlo con tiempo Porque esto lleva un proceso Tener el programa Para hacer un disco Para que se pueda hacer El perifoneo ¿Me entiendes? Hay que mandar a hacer unos volantes Para que la gente se entere Entonces no quiere decir Que el felino No me lo No se comprometió Él Me convivieron a comprometer a mí Ok Tony Nos vemos Gracias Hasta luego Bye Cuando íbamos en camino Con Fratermenta Estábamos platicando Choker y yo Acerca de Que había terminado Creo que con su chava Yo también le comenté Que yo traía Hay algunos problemas Estábamos platicando Más como personas Que a nivel trabajo Pero la plática Más interesante En la camioneta Fue la de Magnus ¿Cuál fue? Pues está Todo el tiempo dormido El güey Bueno yo no platiqué En la yo Desde que me subí En la camioneta Vámonos Vámonos Ya llegamos Bájate ¿Qué dice mi choker? Vámonos Señor ¿Cómo está? Mi bucanero ¿Cómo está? Muy bien Gracias Ya se volvimos de regreso Ya no lo mandamos No, no es para ver Venir Cuando llegamos Allí a Texcoco El padre Nos recibió Un ser humano Bastante lindo Quisimos venir A visitarlo Y a verlo Pues para ver Cómo es su labor Aquí con todos Tanto en la lucha libre Como en lo personal Miren este El comedor Tengo aquí Algunas fotos Sabes de cuando andaba Yo por ahí dándole Síganle por favor Aquí es este dormitorio Pero este dormitorio No está hecho Como dormitorio Como un casa hogar Sino es casa parroquial Donde supuestamente Vive el párroco Con su familia Para mí Mi familia Son los cachorros Nos dio un recorrido Por lo que es Toda su casa Vimos que le hace falta Un buen comedor Comida Dormitorios Pero hay un cariño Y hay un amor Y dan ganas Como de ayudar En ese momento Eso es lindo Porque pues todos Necesitamos de ayuda Pues mire Ya que nos presentó Su casa La parroquia Nosotros también Este Pues venimos A darle una sorpresa Porque en el Consejo Mundial De Lucha Libre Nos pidieron Que hiciéramos Una labor Este De altruismo Entonces nosotros La primera persona En que pensamos Fue en usted Y en sus cachorros Y quisiéramos Ayudar a la parroquia Haciendo una función De lucha Y a lo mejor Se anima Y usted sube Podría Si nosotros Podemos ayudarlos Aunque sea un poco Pues simplemente Nos vamos a sentir bien Con nosotros mismos Y yo creo que ya Cumplimos una de las cosas Que nos pidió Tony Hacerlo Hacerlo Hacer una buena Una buena causa Una buena obra De calidad Gracias a ustedes Por este gesto bonito Tengo que ir a mi pueblo Allá a Xochemilco A visitar a mi papá A mi hermano Aparte que saludarlos Y todo De ir a ver Que esté bien el RIN En buenas condiciones Si hace falta algo Estamos aquí en Chinga hijo Para arreglar Lo que se le descompuso Al RIN La cuestión de esto Es de que le echemos ganas Porque vamos a hacer Una función de luchas En la casa hogar De Fray Tormenta Yo dije que yo podía Aportar lo del RIN Porque pues es lo que tenemos Nada más que estamos en días Pues ahora pues Entonces vamos a apurarnos Pocas veces Tengo la oportunidad De andar allá con ellos Pero es bien divertido Y me gusta mucho Estar ahí Entonces te traigo los tubos Si Pero no Bien dicen que zapatero Tu zapato No entra de este lado Que hay así Porque Yo no sé ni cambiar Un tanque de gas Entonces así me cuesta trabajo Me va a dar una insolación Aquí ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!